José, los saludo a ustedes, a los compañeros, a toda la audiencia y vamos a pasar a comentar que en la mañana de hoy, en esta jornada llevada adelante en antedespacho de Casa de Gobierno y ahora mismo en Salón Blanco, asumió el nuevo Secretario de Transporte y Seguridad Vidal hablamos de Vicente Manuel Nicastro. Vamos a escuchar las palabras del Ministro de Obras Públicas, hablamos de Fabián Soria y próximamente también al nuevo Secretario de Transporte. Nos vamos a reunir en breve para ver los guiñamientos que tenemos, cómo venimos trabajando en el Ministerio, un equipo, como ya lo dijo recién el Gobernador en su discurso de Asunción, no tan solo a nivel ministerial, trabajamos en equipo todas las áreas, todas las dependencias que tiene, sino también es transversal a todos los otros ministerios y la verdad que darle la bienvenida a Vicente, tenemos las mejores referencias, así que no tengo duda que va a cumplir el rol tal cual como tiene la expectativa no tan solo el Gobernador sino el propio Ministro, así que simplemente darle la bienvenida y esperamos contar con toda la capacidad y dignidad para que pueda llevar adelante la responsabilidad enorme que tiene esta Secretaría y el impacto que tiene para todos los sucumanos llevar adelante no tan solo la problemática del transporte en sí, sino también todo lo que viene acompañado a la propia área. ¿Hay muchas cosas para cambiar? En lo que estuvimos trabajando yo no tengo ningún tipo de objeción a su trabajo, a su profesionalidad. Recuerden que cuando yo asumí ya estaba el exsecretario anterior, un excelente vínculo y trabajo colaborativo. Decidí hablar de los guiñamientos, que van a hablar con el nuevo secretario, ¿cuáles van a ser los cambios que le van a hacer estos guiñamientos? No, específicamente ver cuáles son el rol, la misión y función que tiene la propia Secretaría, ¿no? Y en ese sentido seguir trabajando como tal, y es lo que acaba de decir el Gobernador. Una de las cosas que nos tenemos que sentar inmediatamente con arranque, que estamos a días del inicio del próximo año, es la tarjeta SUBE, que es un objetivo que el Gobernador nos ha pedido y creo que esto va a facilitar muchísimo el transporte y la forma, digamos, de cómo poder, que los ciudadanos puedan trasladarse en nuestra provincia. Es una tarea bastante complicada, así que ya tendrá muchas horas de trabajo el nuevo secretario, pero no tengo duda que lo vamos a implementar con el mayor éxito posible. Ministro, quería preguntarle, Nieva era subsecretario, actualmente en el castro es secretario. ¿Por qué el cambio de los... esto o no? No, no, perdón, yo te mantengo que ser secretario. Para ser secretario, bien, bien. Muchas gracias. No, por favor. Bien, ahora vamos a escuchar las palabras de quién es el nuevo secretario de Transporte y Seguridad Vial. Hablamos de Vicente Nicastro. Bueno, como ya lo dijo hace unos instantes el señor Gobernador y acaba de manifestar y confirmar el Ministro. Por supuesto, vamos a tomar nota de los alineamientos para llevar adelante esta gestión tan importante en pos de los servicios que deben llegar a cada uno y a todos los tucumanos. De manera que quiero aprovechar este momento para dar gracias públicamente a esta convocatoria que se me hizo y la posibilidad de sumarme a un gran equipo de trabajo para poder brindar, como decíamos, y hacer posible que el esfuerzo de todo el sector llegue a los primeros y últimos destinatarios de nuestros esfuerzos, que es la gente, todos los tucumanos. ¿Se va a tener las quejas que hay día a día por parte de todos los ciudadanos tucumanos con respecto a la situación en la que se encuentran hoy los colectivos? Bueno, obviamente que debemos escuchar las manifestaciones de todo el mundo. Eso nos servirá en gran medida para tomar algunas decisiones que sean necesarias, siempre dentro del ámbito que nos toca y por supuesto dentro de las posibilidades reales y concretas que podemos lograr. ¿La cartilla de transporte tiene la cantidad de empleados suficientes? ¿Están bien distribuidos? ¿Habrá que empezar en alguna redistribución? Teniendo en cuenta, bueno, ¿cómo ha crecido? Por un lado el parque automotor de la provincia, la provincia a pesar que es chica es cada vez más extensa, las rutas están cada vez más transitadas y viene la temporada estival que obviamente por las vacaciones genera otro movimiento, ¿no? Así es. De todas formas, como ya se ha dicho, no conozco todavía exactamente cómo está conformada la infraestructura del área, pero bueno, son parte de las cosas que tenemos que ver y conocer con el Ministro. Pasamos las palabras del contador público que asume en la jornada de hoy como el nuevo secretario de Transporte Público y de Seguridad Vial en la provincia de Tucumán. Hablamos de Vicente Manuel Nicastro, como lo veníamos anunciando, y ya tuvo anteriormente cargos públicos desarrollados hasta el año 2015. Luego del 2015 ya obtuvo aproximadamente algunos cargos privados y ahora es cuando vuelve ya a asumir un cargo público, ahora como el secretario de Transporte y de Seguridad Vial de Tucumán. Vuelvo con ustedes.